La película The Lazarus Effect es una película que involucra la ciencia ficción y el terror, donde podemos observar los efectos negativos de traer una persona de vuelta a la vida luego de que ésta esté muerta, aunque esta película trataba de ciencia ficción, está inspirada en un experimento real. Hoy vamos a mirar de cerca el experimento Lazarus de Robert Comich. La historia de la ciencia moderna está repleta de experimentos que llevan al borde la ética y la moral humana. Una de estas historias involucra a un científico extremadamente conocido para su época, Robert A. Comich. Robert fue un joven genio que se graduó con honores de la Universidad de California. Ya a los 22 años contaba con un doctorado y una pasión por la ciencia, en especial la biología. A su corta edad era respetado por la comunidad científica de la época y a principios del 1931 se le ocurrió una idea, algo que se había intentado anteriormente pero que nadie lo había logrado, traer de vuelta a la vida animales y personas ya fallecidas. El 22 de mayo del 1934 comenzó los experimentos con cinco perros, los cuales apodo Lazarus junto con un número. El experimento consistía en matar al perro, asfixiándolo con nitrógeno y luego de 10 minutos de la muerte del canino, intentar reanimarlo. Robert había desarrollado una máquina llamada Titter Boar, la cual movía el cuerpo del canino para que circulara la sangre y con una solución salina, la cual contenía adrenalina y otros químicos e inyectaba para hacer despertar al perro. De acuerdo a la revista Times de marzo de 1934, los primeros tres experimentos fueron un rotundo fracaso, los perros no volvieron a la vida, sin embargo los otros dos perros si lograron despertar, pero con graves problemas de salud, algunos con alteraciones nerviosas e incluso ceguera, los daños en su cerebro eran irreversibles. Luego del rechazo de la sociedad y el asombro de la comunidad científica, Robert anunció que estaba listo para comenzar los experimentos con humanos. Un prisionero condenado a muerte se ofreció para ser el conejillo de indias del experimento, pero el estado de California denego la petición, pues temían que el experimento resultara y que tuvieran que libertar al prisionero, pues después de todo, no iban a sentenciarlo a muerte dos veces. Según se cree, los experimentos de Robert no fueron exitosos y no logró su sueño de lograr reanimar a las personas muertas. Hasta el día de hoy, los médicos no han encontrado una manera de revivir una persona ya fallecida después de varias horas. Otras personas creen que Robert si logro reanimar personas, pero que se llevo este secreto a la tumba. Pero como es que Robert logro reanimar dos caninos y hasta el día de hoy se considera fracaso su experimento. Esto ocurre porque la definición de muerte ha ido cambiando con el tiempo. Antes se pensaba que la muerte ocurría en el momento en el que el corazón se detenía, pero se ha ido reportando miles de casos en diferentes partes del mundo que luego de que el corazón de una persona se detiene, posteriormente logran despertar. Todos hemos escuchado alguna vez una historia que una persona despertó luego de ser declarada muerta por los médicos. Esto no se trata de algo sobrenatural. Lo que ocurre es que la muerte no ocurre cuando el corazón deja de latir. La muerte no es algo súbito. La muerte es un proceso de descomposición donde se van degradando los órganos del cuerpo hasta que llega un momento en el que el cerebro se descompone a un nivel que no puede volver atrás y si vuelve tendría demasiados problemas. Uno de los problemas de definir la muerte de la manera que comúnmente se hace es que qué ocurriría cuando tu corazón deja de latir y te declara muerto y luego despiertas en tu tumba. Justamente esto ocurrió con María de Jesús Arroyo, una anciana de 80 años, la cual, luego de ser declarada muerta por los doctores en el hospital de los ángeles, fue transferida a un refrigerador de la morgue, en lo que los familiares hacían todos los arreglos fúnebres. Al día siguiente, al abrir el congelador, los encargados del lugar se sorprendieron, pues notaron que el cuerpo de María se encontraba boca abajo y estaba cubierto de rascuños. María había despertado luego de ser depositada en el refrigerador y había intentado escapar, pero lamentablemente había muerto por hipotermia y asfixia. Este fenómeno ha ocurrido desde la antigüedad donde se puede observar al abrir varias tumbas, muchas veces, encontramos signos de intentos de escape. Por lo cual, cuando una persona menciona que ha sido resucitada, tendríamos que tomar en cuenta muchos factores, pues la muerte no es solamente cuando el corazón deja de latir. Cuéntame tú qué crees sobre este tema. ¿Crees que Robert si logro resucitar personas? Y cuéntame tú qué harías si despiertas en un lugar encerrado luego de ser declarado muerto? Te recomiendo el canal Danzu 361, un canal donde puedes encontrar toda la información de Dragon Ball. Pasa y suscríbete. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. Dome, Überras, Cortes, Cipna, Cipna